Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy hace parte del curso de peinados y es tipos de frente, tipos de perfil y sus correcciones en peluquería. El peinado es de gran ayuda cuando queremos hacer algún tipo de corrección en la zona de la frente para equilibrar el conjunto del rostro. Un ejemplo de esto es el flequillo, un elemento que nos funciona muy bien para disimular una frente demasiado alta o demasiado baja. Frente alta y su corrección. En este caso tenemos que la distancia entre el nacimiento del cabello y las cejas es muy amplia. El objetivo de esta corrección es acortar visualmente esta distancia. Correcciones. Llevar un flequillo espeso y el largo debe ser por encima de las cejas. El centro del flequillo debe ser bajo o muy cerca del nacimiento del cabello, como vemos en la ilustración. Frente baja y su corrección. En este caso la distancia entre el nacimiento del cabello y las cejas es muy pequeña. Debemos dar la sensación de que el nacimiento del cabello comienza más arriba. Correcciones. El flequillo debe ser ligero y largo. Llevar un flequillo con un centro alto, es decir, muy alejado del nacimiento del cabello. Tipos de perfil y sus correcciones. Siempre trabajamos un corte o peinado que sea favorecedor según tipo de rostro. Debemos tener en cuenta no sólo la forma en el plano frontal, sino también en el plano lateral o de perfil. Debemos buscar que el peinado también armonice, equilibre y compense el relieve del rostro. Perfil recto y su corrección. En este perfil la nariz y la boca no sobresalen mucho, por lo que pueden llegar a verse muy planos. Corrección. Podemos llevar mechas en el perfil que caigan hacia el rostro con texturas onduladas para dar la sensación de movimiento y que rompan con la rectitud. Perfil anguloso y su corrección. En este caso la frente y la boca están un poco retraídas. También se caracterizan por tener la nariz y la barbilla un poco puntiagudas formando ángulos. Correcciones. Llevar peinados que sean visualmente suaves como pueden ser las ondas sueltas. Podemos usar también mechas sueltas en el contorno para suavizar el rostro. Perfil en punta y su corrección. En este perfil hay una descompensación entre la frente y el mentón. Correcciones. Usar medias melenas para crear volumen en el frente y movimiento lateral hacia adelante. Llevar flequillos abombados y con mucho movimiento. Llevar despejada la zona a la altura de los ojos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza.